Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo levantando los ojos al cielo dijo Jesús Padre ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti y por el poder que tú le has dado sobre toda carne de la vida eterna a todos los que les has dado Esta es la vida eterna que te conozcan a ti único Dios verdadero y a tu enviado Jesucristo Yo te he glorificado sobre la tierra, he llevado a cabo la obra que me encomendaste Ahora Padre gloríficame junto a ti con la gloria que yo tenía junto a ti antes de que el mundo existiese He manifestado tu nombre a los que me diste en medio del mundo Tuyos eran y tú me los diste y ellos han aguardado tu palabra Habrán conocido que todo lo que me diste procede de ti Porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste y ellos las han recibido Y han conocido verdaderamente que yo salí de ti Y han creído que tú me has enviado Te ruego por ellos, no por el mundo Sino por estos que tú me diste porque son tuyos Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío Y en ellos he sido glorificado Ya no voy a estar en el mundo, pero ellos están en el mundo Mientras yo voy a ti Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Estamos en esta última, última ya semana de este tiempo de Pascua Preparando Pentecostés Y la primera lectura Es Es la mitad, digamos De un mismo hecho El que veremos hoy y mañana Que son Que es precisamente San Pablo Que después Hemos saltado muchas cosas De hechos de los apóstoles Vamos casi a salto de mata Para poder acabar Hechos de los apóstoles Esta semana El sábado Y Lo que nos encontramos Es que después De haber predicado Y mucho Y tiempo San Pablo en Éfeso Y haber estado Mucho tiempo allí Y haber No solo en Éfeso Sino en todos En los pueblos De lo que era En unos cuantos pueblos De lo que es Asia Menor De lo que hoy es Turquía Al menos esa zona de Turquía Cercana a Éfeso Se han creado muchas comunidades Y llega el momento En que Siente una emoción Del Espíritu Que ha de volver a Jerusalén Que el Espíritu Santo Lo llama Para que vuelva allí Pero Es de una forma Un poco sombría Está convencido De que no los volverá a ver Le parece que Lo llevan Como al martirio Al final No morirá en Jerusalén Tendrá que ir a Roma Y al final Será mártir en Roma Y dará la vida Por Cristo en Roma Pero Si que es verdad Que le empezarán En Jerusalén Vendrán los ataques Intentarán matarlo Lo llevarán a la cárcel De allí Pasará a ser juzgado En Roma Y lo que hace es Convocar a todas las comunidades Al menos a los pastores Y a los principales De las comunidades Y nos lo dice así Desde Mileto Envió recado a Éfeso Envió recado a Éfeso Para que vinieran Los presbíteros De la iglesia Toda esa zona La de Éfeso La principal Pero Mileto Y los demás Pueblos Recordemos que Cuando se habla Por ejemplo En el apocalipsis De las siete iglesias Son siete iglesias Que están precisamente Todas en esta zona En esta zona De la actual Turquía Y que son iglesias Que o bien San Pablo O después San Juan Fueron creando O ampliando Y fueron iglesias Importantes En aquel primer siglo De nuestra iglesia Y entonces Empieza a animar A los En esta primera parte Mañana veremos Otra historia Pero hoy lo que hace Es Precisamente Animar a todos Los cristianos Lo he dado Todo por vosotros No me he escondido Nada Yo no soy culpable Si alguien se condena De entre vosotros Así que Animaros A trabajar Por el Evangelio A trabajar duro Yo he trabajado duro Por vosotros Pero llega el momento De irme Y además Se lo dice claramente No me volveréis a ver El Espíritu Santo Le está diciendo Que algo Algo pasa Pero no sabe decirle Que hay que A devolver a Jerusalén Y que allí Espere Y verá Lo que el Espíritu Santo Le tiene preparado Mañana veremos Una segunda parte Muy diferente Será Entre otras cosas Las advertencias Vendrán Cuando yo me vaya Vendrán lobos Esto lo explicará En las cartas A las siete iglesias Mucho mejor San Juan Como las iglesias Pueden Deformarse Como depende De que pastores Vengan Y de que Fieles Como actúen Las cosas Se deforman Y pueden Alejarse Y mucho De la voluntad De Dios Por eso Hemos de estar Siempre atentos A convertirnos Al Espíritu Santo A llevar las cosas Como Dios quiere A buscar el bien Que Dios quiere Para nosotros Y para todas Las almas Mientras que El Evangelio De hoy Empezamos El famosísimo Capítulo 17 De San Juan Hoy amado Los teólogos No les gusta Lo que diré ahora Esta frase Pero popularmente Siempre ha sido así Se le ha llamado La oración sacerdotal De Jesús Todo este capítulo 17 Es una gran oración Ante los apóstoles En la última cena Que Jesús Hace al Padre Y que Les permite A los apóstoles Ir entendiendo Un poco más Cada vez El misterio De Jesús Jesús levantando Los ojos Al cielo Dijo Padre Ha llegado La hora Glorifica A tu hijo Que curioso Que la glorificación Parta por la cruz Y de la cruz A la muerte De la muerte A la resurrección Y de allí A la ascensión A los cielos Que será La gran glorificación El reconocimiento De la gloria De Cristo Del hijo De Dios El que tenía Toda la gloria Dejó su gloria Para venir a nosotros El hijo Y ahora Que vuelve Al padre Y dice Y por el poder Que tú has dado Sobre toda carne Que dé la vida A todos los que Le has dado Esta es la vida eterna Que te conozcan A ti Único Dios Verdadero Y a tu enviado Jesucristo Aquí Esta frase Resume Muchísimas cosas La vida eterna Cómo se llega A la vida eterna Qué es la vida eterna Y es esta palabra Conocer Que no es Nuestro conocer Es Todo lo que Implica en el mundo Semítico Conocer Que quiere decir Desde amar Sentir Estar Es muchísimo más Que simplemente Un conocimiento Intelectual Que me conozcan Que te conozcan A ti Y a mí Tu enviado Al Cristo El que conoce A Cristo El que conoce Al padre Ese tiene vida eterna No por conocimiento Solo intelectual Sino Sobre todo Por este Conocimiento Experiencial Que hace Que amemos al Señor Que lo sigamos Que estemos con Él Yo te he glorificado Sobre la tierra He llevado ¿Cómo? Haciendo lo que me dijiste He sido fiel A tu palabra He hecho lo que tú me has dicho Así te he dado gloria Y después Hace esta oración De intercesión Hace primero esta división Entre el mundo Y los que no son del mundo Entre el mundo Y los que son de Dios ¿Quiénes son de Dios Y quiénes son del mundo? Los que aceptan al Hijo A Jesucristo Son de Dios Pero que lo aceptan de verdad No solo Por el bautismo Sin vida Si no hay una correspondencia En la vida No solo los que dicen Que son cristianos Pero después No hay nada detrás Aquí Está hablando De los que le siguen De los suyos De sus discípulos Y después ¿Qué es el mundo? El mundo En este sentido Del Evangelio de San Juan Los que no conocen a Cristo No que no lo conozcan Intelectualmente Lo pueden conocer Intelectualmente Conocerán incluso El Evangelio Recuerdo siempre Un personaje Que sabía muchísimo De griego E hizo toda la traducción De todo el Nuevo Testamento Hizo una gran traducción Una gran traducción A su estilo No era buena para nada Pero que Él sabía mucho No tenía En el fondo Ni idea de Cristo Porque Conocía muchas cosas Pero no conocía A Cristo de verdad Y entonces Era un desastre De traducción Aunque aparentemente Pareciese buena Él parecía conocer A Cristo No lo conocía De nada Persona que tenía Mucha cultura Pero le faltaba Lo elemental Se había leído Y traducido Todos los Evangelios Todas las cartas He hecho Todo el Nuevo Testamento Pero era Inculto en la fe No tenía fe Era un ateo Que traduce Y además Ateo en el peor sentido Porque son de estos Que pudiendo conocer Han decidido No conocer de verdad En el fondo Rechazar a Cristo Y ese es Eso es El mundo El que ya puede conocer Pero se queda Solo en un conocimiento Superficial Externo Sin amar Sin seguir Y lo que hace es Ponerse al lado Del mundo Ponerse en el fondo Contra Cristo Aun sin darse cuenta Y después Viene esta oración De intercesión No te pido Por el mundo No te pido Por aquellos Que han decidido Ponerse en contra De tuyo En contra de Cristo Sino por los pequeños Por los discípulos Por cada uno De nosotros Por los que Intentamos seguir A Cristo Por esto Para que no Desfallezca Nuestra fe Para que le seamos Fieles Es esa oración Que continúa En cada misa En toda la historia De la intercesión De Cristo Al Padre Por cada uno De nosotros Sus hijos Para que podamos Mantener la fe Para que vivamos Desde la fe Y podamos Podamos un día Entrar con Él En la vida eterna ¡Gracias! 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 ¡Gracias!